Queridos amigos, y bueno, ahora tenemos a Benjamín, que él nos viene acompañando de Aztec Cubano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta escuela de baile que, bueno, es sensacional y se encuentra aquí en el estado de Morelos, ¿verdad? Sí, claro. Manejamos lo que son clases de baile de distintos géneros que ayudan al alumno y a la alumna a formarse como bailarines y bailarinas. Oye, Benjamín, ¿qué es lo que nosotros vamos a, bueno, más o menos nos dices, ¿qué es lo que vamos a poder aprender en Aztec Cubano? Ah, bueno. La escuela maneja distintos géneros como salsa, bachata, cumbia, danza contemporánea, jazz. Ahorita estamos implementando lo que son la danza aérea y muchas más cosas que se pueden aprender. Géneros distintos en los cuales las personas pueden entrar desde cero hasta volver un nivel profesional, vaya. ¿Tú en cuál así es donde eres experto? Bueno, déjame contarte, Toto. Yo soy un artista escénico, estudio una carrera en artes escénicas y mi ámbito o mi rubro de trabajo donde yo me desempeño es en la danza. Danza contemporánea, jazz, ballet, danza aérea, acrobacia, entrenamientos físicos, actuación, voz y dicción y canto y otras cositas más por ahí. Oye, qué padre. Y por ejemplo, en Aztec Cubano, ¿cuál es el baile así como tu fuerte? Mi fuerte, ahorita yo estoy en lo que es la compañía de danza de Aztec Cubano, jazz contemporáneo, que es donde yo trabajo con los chicos y las chicas, donde yo les formo un pensamiento y todo lo que es la danza desde cero. Lo que es el jazz contemporáneo es una combinación de las cosas que yo sé que es un estilo de danza, que es el jazz y la danza contemporánea, donde las alumnas aprenden a girar, a saltar, acrobacias y muchas más cosas. Muchas más cosas, perdón. Bueno, pues ustedes aquí en Aztec Cubano van a poder aprender a bailar cualquier ritmo, ¿verdad? Cualquier ritmo que quieran y van a empezar, ¿puede empezar desde cero en Aztec Cubano? Claro que sí, claro que sí, Toto. Oye, si yo tengo, no sé, 28 años, por así decirlo. Bueno, si yo tengo 38 años, ¿puedo ir a Aztec Cubano y puedo llegar a tener así soltura para poder comenzar con un curso de baile? Claro que sí, ahí tú vas en lo que es la academia y tú ves gente de todas las edades, de todas, desde pequeños hasta gente adulta. Ok, desde pequeños hasta gente adulta en Aztec Cubano ustedes van a poder encontrar las mejores clases de baile y bueno, se van a preparar con gente profesional, ¿no? Claro que sí, manejamos profesores y profesoras con excelente calidad, una calidad pedagógica muy respetuosa y amable. Así es, ustedes aquí pueden ver algunos videos de Benjamín donde él está poniendo en práctica todo este trabajo de lo que es el baile y la verdad es que es increíble. ¿Desde qué edad comenzaste tú? Uh, Toto, empecé mi formación dancística a partir de los 13, 12 años, desde el momento en que mi madre me jalaba las clases de baile fitness. Yo decía, quiero ser bailarín, ya después estudié una carrera en artes escénicas tres años, después me aventé a estudiar un ratito la liga en danza contemporánea, después ahora estoy estudiando una liga en pedagogía, desde los 13, ahorita tengo 22 años, ya son 7, 9 años. Órale, Benjamín, pues no me queda más que invites a toda la gente a que busquen Aztec Cubano, hazles tú la invitación para que formen parte de la verdad de todo esto, que van a ejercitar aparte de su cuerpo, van a aprender a bailar, entonces pues invítalos. Claro que sí, invitamos a todas las personas que nos están viendo a que inicien su formación dancística, de baile, de lo que ustedes quieran en Aztec Cubano, Ritmox Dance Company, by Oscar Aragón, los esperamos con mucho gusto y cualquier cosa, cualquier informe, pues aquí les vamos a dejar los números y todo eso. Y qué les parece que, aquí aparecen los números en estos cintillos de Aztec Cubano, pero qué les parece que les dejo con este pequeño collage del trabajo de Benjamín, para que ustedes vean todo lo que pueden aprender en Aztec Cubano y pues también que se contacten aquí con Benjamín, o ya sea que se contacten directamente con nuestros amigos de Aztec Cubano. Sí, muchas gracias Toto, yo manejo igual clases en Aztec Cubano, en otros lugares, manejo clases privadas para las personas que no se puedan desplazar, pues vaya, mi labor es enseñar, que es lo que amo. Benjamín, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, esto es Aztec Cubano y vamos a ver esta muestra de baile de Benjamín, no le cambies, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!